Ayer hubieron cosas que me gustaron mucho, pero hubieron muchas otras cosas que no me gustaron absolutamente nada. El superviviente es más extremo, bueno, más extremo, ahí podríamos debatirlo, al menos el más largo de la historia y el que se nos ha hecho más pesado. Eso es verdad. Llegó ayer a su fin y hubo un ganador, hubo un derrotado que no sabe perder y un peor un presentador, impresentable. ¡Hey! Yo soy Dareol, esto es Dareol Rewin en YouTube. Pedazo de vídeo tenemos preparado hoy y pedazo de directo que va a haber después del vídeo. Os lo digo ahí, os lo dejo ahí. Porque en cuanto acabe este vídeo estaremos en directo y hablaremos de todo lo sucedido ayer. Lo estaremos desmembrando mucho más. Una horita hablando de la final de Supervivientes. Por eso no te lo puedes perder. ¿Y cómo te lo vas a perder tú? ¡Tú que estás viendo todos los vídeos! Suscríbete al canal, le das al botón rojo y activas la campana y no te vas a perder nada. Han pasado casi, no, casi no. Más de tres meses, de tres meses de este reality. Empezaron allá por invierno y acaban casi casi tocando el verano. O sea, no es que haya sido largo, es que ha sido larguísimo. O al menos a mí se me ha hecho larguísimo. Y no solamente larguísimo, sino que ha sido un auténtico suplicio las últimas galas que nos tenían preparado. Había que tomar mucho café para no dormirse. Pero ayer era la final de este Supervivientes 2020 y había que verla. Había que verla completita. Y nos dejaron unos detalles que a mí, al menos, me dan de qué hablar. Y por eso lo vamos a comentar ahora mismo aquí, en el vídeo. Y es que vamos a empezar por el principio de todo. Y es que Supervivientes se caracteriza porque lo suelen ganar siempre los menos favoritos, concursantes quizás más desconocidos. Los que llevan la medallita de favorito de yo voy a ser ganador, suelen ser los que caen por el camino. Y lo hemos visto también en esta edición. No solamente en las anteriores, sino en esta. Lo hemos visto muy, pero muy claro. Y es que está demostrado que la gran esencia de Supervivientes respecto a otros realities, es que en este no hace falta gritar. No hace falta insultar a nadie. No hace falta hacer una carpeta, liarte con una persona para seguir aguantando dentro de la isla. Pero es que no hace falta ni tan siquiera tener muchos fans para ganarlo. Y lo hemos visto en repetidas ocasiones. Y ayer, ayer en la final de Supervivientes 2020, es una muestra más. Y ahí es lo que demuestra la pureza del reality. No todo lo que se adorna al reality, sino la gran pureza del reality. Y sobre todo de los televidentes que vemos ese reality, que nos acaba gustando y enganchando esa persona que parece más anónima, que pasa más desapercibida y realmente se convierte en un auténtico superviviente. Y era lo que os comentaba. No hace falta gritar. Ni meter marrones. Ni tener que estar insultando absolutamente a nadie. Ni tan siquiera hacer una carpeta. Pasar quizás desapercibido en todos los malos rollos que hay en la isla. Lo que les interesa realmente promocionar a Mediaset, porque al final es lo que le acaba dando audiencia. Pero que pasito a pasito, granito a granito. Suave, suavecito. Poco a poco se va ganando la simpatía de todos los televidentes y al final acaba levantando ese pedazo de cheque como ganador de Supervivientes 2020. Pero si concretamos en lo que ha pasado durante esta edición, hay una de las cosas que a mí se me queda como un gran enigma. A ver, vamos a poner música de Expediente X. Todos recordamos que en la última gala que se hizo en Honduras se dijo, claro no, clarísimo, que quien ganara sería finalista. Ganó Hugo Sierra aquella última prueba en Honduras. ¿Por qué Hugo Sierra no fue finalista y ha sido semifinalista? Esa es una de las preguntas que dejamos en el aire que yo creo que nadie sabe responder. Solamente podría responder Bulldog Televisión. Porque realmente son ellos los que ponen las normas y son ellos las que la pueden cambiar cuando les da la gana. Pero son esas dudas que te dejan en que... una aromilla sucio dentro del reality. Y hubo semifinal. Y la semifinal fue entre Hugo Sierra y Jorge Pérez. Una semifinal bastante dura. Una semifinal que acabó ganando Jorge que se plantaría en la final y que dejó en el cuarto puesto a Hugo Sierra. Un Hugo Sierra que sabemos que no sabe perder. Lo hemos visto en repetidas ocasiones. Muchísimas veces lo hemos visto. No fue ayer solamente la vez en que lo vimos con esa cara agridulce. Incluso llegando a decir que iba a abandonar la televisión porque él no está hecho para esto. Eso no se lo cree, vamos, ni él. A ver lo que tarda en salir en un Sálvame. O en un Deluxe. A ver lo que tarda. ¿Nos apostamos algo? Venga, dejadme vuestras apuestas aquí abajo, en los comentarios. Y es que a mí la gente que va de mártir por la vida no me gusta absolutamente nada. Él, todo el mundo dice, no, es que él es deportista y por eso no le gusta perder. Bueno, en el deporte existe el fair play. Y lo que hizo ayer Hugo Sierra en la final cuando gana Jorge es despreciable. Pero bueno, Hugo queda en cuarta posición y dice aquello de que ya no va a aparecer más en la televisión, de que está muy cansado, que para él es el ganador, patatín, patatán, patatín, patatán. Y vemos a un Jorge Javier, que para nada es imparcial. Porque lo hemos visto en repetidas ocasiones decir que él es muy de Adara Molinero. Repartirle una detraya, una que es que no venía a cuento. ¿A qué viene decirle eso a Hugo Sierra? Si sabes que el tío está enfadado que no sabe perder. ¿A qué viene tirar más leña en el fuego? O sea, intendible. Intendible. Solamente se puede llegar a entender porque viene de Jorge Javier Vázquez, que sabemos que es muy partidista. Y ayer se vio otra vez reflejado que cuando a alguien no le cae bien, no le cae bien y se lo suelta en la cara. Toque o no toque, ayer no tocaba. Ayer no tocaba hacer lo que le hizo a Hugo Sierra. Dejarlo en evidencia delante de no sé cuánta gente vio ayer el reality, pero delante de millones de personas. Dejarlo en evidencia que yo incluso hice ayer un tuit, que lo veis aquí, que sí, que Hugo Sierra no sabe perder. De acuerdo. Pero que lo que hizo ayer Jorge Javier Vázquez es mezquino, barriobajero y de un presentador impresentable, también es verdad. También es verdad. Lo que hizo ayer fue muy mezquino, fue jugar con fuego. Intentar meter más leña para ver si aquello explotaba. ¿Y qué pasó? Que acabó explotando. ¿A dónde va con ese ataque sin piedad? Que nadie lo entendió, ni los uguistas y los no uguistas. Nadie entendió que fuera Jorge Javier atacando así, cuando él debería ser imparcial totalmente. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Luego hubo la votación entre Jorge y Rocío Flores. A ver quién era de los dos el que se presentaba a combatirse directamente a por el pedazo de premio contra Ana María Aldón. Y ganó Jorge. Jorge volvió a eliminar a Rocío. O sea, no que volvió a eliminar a Rocío. Había eliminado anteriormente a Hugo Sierra y ahora, para presentarse ya en la gran final, eliminó a Rocío Flores. No quiero olvidarme del gran concurso que ha hecho Ana María Aldón, que ha ido de menos a más, que al principio poca gente la conocía. Yo creo que casi nadie sabía, o al menos yo no lo sabía, que era la mujer del torero pollero. Nadie la sabía, pero ha ido de menos a más, de menos a más, de menos a más. Coño, que se ha convertido en una grandísima superviviente. Y en la gran final, en la prueba de la apnea, se enfrentó a Jorge. Esa prueba que siempre la hemos visto y siempre nos ha encantado en esas grandes finales que hacen en Supervivientes. Pues ayer se volvió a producir, no en Mediaset, sino en el complejo hotelero donde estaban todos los supervivientes, donde pasaron el confinamiento. Algo le pasó a Jorge que no aguantó ni 20 segundos. Se tuvo que levantar rápido y le puso en bandeja a Ana María Aldón la primera plaza para la gran finalísima. Esto lo estoy contando mal, porque me estoy dando cuenta que eso pasó antes y entonces por eso se enfrentó a Rocío Jorge. Bueno, ya me estáis entendiendo, ya me estáis entendiendo. La prueba de la apnea duró nada y menos y entonces Ana María Aldón se presentó en esa gran final porque Jorge no pudo aguantar. Pero Jorge siempre ha demostrado ser un señor, cosa que ha carecido Hugo Sierra. Jorge le dio la enhorabuena a Ana María Aldón. Incluso le dijo justamente esas palabras de que había ido de menos a más y que había sido una grandísima superviviente, que le daba la enhorabuena por haber llegado a donde había llegado. Volvemos otra vez a lo que había dicho antes. Se enfrentan Jorge y Rocío. Gana Jorge y nos vamos a la gran final. A la gran final. El enfrentamiento apoteósico entre dos super grandes supervivientes. Ana María Aldón y Jorge Pérez. Allí pasaron los minutos, nos hacían reportajes, nos ponían imágenes y llegó el momento. Llegó el momento. Jorge ganador de este supervivientes 2020 con más de un 80% de voto. Yo creo que nunca, nunca había visto un reality donde hubiese un ganador con tanto porcentaje. ¿Quién votó a Ana María Aldón? Siendo muy buena concursante. Siendo una muy buena superviviente. Pero entre uno y otro, Jorge ganador. Pero con una diferencia brutal. Algo impresionante. Ahí demuestra que Jorge ha sido un auténtico superviviente. Ahora, lo más feo de todo el programa de ayer, de todo el concurso, de todo el reality, fijaros que hablo ya de todo el concurso, son las malas formas de Hugo Sierra. Patético, lamentable. Cuando le van a entregar el premio a Jorge y no es ni capaz de estar allí delante y felicitarlo. ¿Qué clase de persona es? ¿Qué clase de persona es? ¿Qué tipo de compañerismo tiene? ¿Qué hizo en su vida deportista? Porque un deportista así no lo quieren en la élite. No lo quieren en la élite. Si hasta cuando vemos partidos de fútbol, finales de partidos de fútbol, y pierdes injustamente por un penalti, decapitado el árbitro y no lo era. Al final, el equipo perdedor le hace el pasillo al ganador. Eso se llama fair play. Cosa que carece Hugo Sierra y lo demostró ayer. Decepcionando no solamente al público imparcial, sino también a sus propios fans. No a los cegados, a los que no ven absolutamente nada. No, a esos no. A los fans, de verdad. A los que le gustaba Hugo Sierra como ganador y le decepciona esa manera de perder, de mal perdedor, y no solamente de mal perdedor, de poco fair play, de poco juego limpio, de no ir a dar la enhorabuena, de dar la mano, de felicitar a una persona que acaba de ganar el reality, que te lo acaba de ganar a ti. Hugo, ¿por qué? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué tiras por la borda tanta gente que te sigue? ¿Por qué tiras por la borda a un tío que parecía que tenía muchísimo carisma? ¿Por qué tan poca empatía? ¿Por qué tanta soberbia? Hugo, ¿por qué? Hoy lo vamos a comentar en el directo. En el directo vamos a tratar este tema. No solamente este, sino todo lo que aconteció ayer. Preguntándoos a vosotros, leyendo los comentarios y debatiéndolo entre todos. Pero también ayer en Supervivientes nos dejaron un notición. Que en la Casa Fuerte empieza el próximo jueves. El próximo jueves. María Jesús Ruiz y su madre, nueva pareja confirmada para la Casa Fuerte. Ojito que tendremos a Julio y Ruth aquí en el canal hablando de su ex y de su ex-suegra. Vamos, que dentro de poquito lo veréis por aquí. Yo ya me despido, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo, que me dejéis un like enorme, que quiero leeros en los comentarios. Podéis pensar igual que yo o diferente, pero quiero leeros y sobre todo con respeto. Aquí abajo, en los comentarios, lo dicho, que nos vemos ahora en el directo, ¿vale? Arrancamos ya, en cuanto acabe el vídeo, arrancamos. Un besito muy grande, que nos vemos ahora en el directo y poca cosa más. ¡Chao!